Bienvenidos a un nuevo programa de cómplices 2024 Como pueden ver nos encontramos en un lugar diferente porque nos encontramos en Tienda Dana que ya tienen todo preparado para la noche de la nostalgia Como pueden ver yo ya estuve eligiendo mi outfit para esa noche y quise optar por algo más atrevido con este color rojo divino que lo estuve combinando con mis sandalias que combinan perfectamente con el outfit que son de Monaco como pueden ver son super delicadas También quise optar por unas joyas plateadas que son de plata de finas joyas y mi hermoso peinado y maquillaje que no podía faltar para irnos a la onda 2000 ya que estamos en la época de la nostalgia y les quiero hacer un 360 de como es este peinado con mis tarjetas hermosas que le dan el toque al outfit Comenzando con el material que les traemos para hoy estuvimos con Toto y Tuli integrantes de Fagot de 2P que son jóvenes artistas que ya están hace tiempo en la música En luchando de Oficial en La música en la música ¡Gracias! Nos encontramos acá con Toto y Tuni, integrantes de la banda de Pagó de 12. Vamos a conversar un poquito con ellos acerca de cómo comenzó todo. Bueno, Toto, contanos un poquito cómo comenzó tu amor por la voz. Bueno, primero que nada, buenas noches. El amor por la música en sí, desde chico, porque tengo familia por parte de madre y parte de padre, músicos. Yo los veía estallar en la casa de mi papá allí y siempre pedía para cantar, para tocar algún instrumento. Primero decían, no, no, son muy chicos, tenés que estudiar. Pero tal, la música siempre me tiraba para ese lado. Y por ahí empezamos el tema de la música en sí. Hace unos 15 años atrás, ya tengo 30 años, hace unos 15 años atrás formamos una banda de grupo de cumbia villera. Empezamos por eso. Como que acá no había, no había esa banda de cumbia villera y tal. Y la armamos con un grupo de amigos y empezamos a tocar en boliches como Ciudad Vieja en aquel tiempo. Teníamos donde era antiguamente el yunque, tocamos en el zorrilla, el dispositivo. Y por ahí empezó todo el tema de la música. El tema del Pagó de viene por algo similar a eso. Un día con un grupo de amigos por el tema del carnaval, me dicen, che, ¿por qué no no me hacen una banda de Pagó de? Yo no escuchaba mucho Pagó de, en sí, porque me gusta más la música ser tan hecho en el Brasil. Y estaba ahí, por ese tema ahí, nos surgió un cumpleaños aquí. Y ahí empezamos todo, y le digo a mis hermanos, bueno, vamos a tener que enfocarnos en algo ahí. Siempre estudiando igual, estudiando, pero enfocarnos en algo en la música, que creo que es algo que a mí por primera me apasiona mucho. Es algo que si estoy excesado, agarro la guitarra o lo que sea, y si me pasa un poco el estrés, porque la música es algo que lo traigo ya en la sangre, pero por ahí empezamos. Un día con un grupo de amigos por el aire de Pagó de, en sí, porque 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 en sí. ¡Gracias! Cuando empezaste con el tema de la música villera y todo eso, ¿no pensaste en estudiar la música en sí? En sí, no, vos sabés que no. Empecé a estudiar desde ahora la música, porque por el tema carnaval y eso, que mucho desgaste en la voz, tuve que buscar ayuda. Buscar ayuda, como quien dice, con profesionales, profesores, con audiólogas. Pero no, nunca estudié. Incluso, por ejemplo, había música que lo hacíamos cover, pero después Germán dice, no, yo voy a intentar hacer una música. Y eso es como que pegó la música. Me acuerdo, en el matinee, desde el liceo tocábamos, en el liceo 3, en el liceo 1, tocábamos siempre en estudiantina. Estamos ahí en la vuelta, pero está. O sea, a mí es una cosa que me apasiona la música. Me apasiona mucho y bueno, lo llevo en la sangre y siempre trato de estar ahí medio en... O sea, no sé cómo decirte, explicarte, pero estar muy actualizado, porque a veces uno se queda en el tiempo. Ah, he escuchado tal música, tal pavode, pero hoy en día tenés una mezcla de pavode, de concertanello, podés pasar la cumbia, el pavode. Entonces, cosa que uno tiene que ir innovando. O sea, que el amor por la música viene de familia ya, de por sí. A vos también te pasó lo mismo que a él. Bueno, buenas noches a ustedes. Gracias por la invitación, por brindarnos el espacio para presentarnos al trabajo. Sí, la música, desde chico, yo estoy con 32 años. Empecé en esto de la música, con 11 años, empecé ya a tocar en la noche, con la banda de mi tío, que es una banda de cumbia, dos preferidos que hasta el día de hoy estoy presente. Todo surgió porque, bueno, no sé si recuerdan, en la época que la población empezó a recaudar fondos para el tomógrafo, la banda de mi tío tenía, bueno, se presentaba ahí, que era un evento para todo público, después tenía un viaje y el muchacho que tocaba la batería dijo que no iba a tocar más. Y, bueno, como que se apretaron un poco y ahí Roberto Castro, el que tocaba la guitarra, dice ¿Por qué no los llevamos el tunique? O sea, conoce todas las músicas. Y está, de ahí empecé, con 11 años, ya empecé a... Ya, pero nunca había estudiado los estudios. Empecé a trabajar en la noche, estaba en sexto de la escuela. Y, bueno, mi madre y mi padre tuvieron que hacer un permiso en el INAW porque recorríamos todo el país. Y, bueno, ahí empecé y formamos la banda de cumbia después, más adelante, con los grises del barrio. Nos teníamos músicos en realidad y tuve que empezar a enseñar a todos, a bajistas, a guitarristas. Yo tuve que agarrar el más difícil, tuve que aprender el teclado, percusionistas y, bueno, en fin, formamos la banda de cumbia. Después pasamos al Pagode, fue allá por 2014, más o menos, cuando existía Submarino. Bueno, armamos con una banda de amigos también. Y, en realidad, en sí, era tipo un pub allá. Y empezamos nosotros los dos. Era solo como hacían ahora las duplas, tipo Leandry Marche, un estilo así. Y, después, claro, llegaba la hora del baile y Bruno, que era el dueño, y no me acuerdo el nombre del otro muchacho, dicen, che, ¿por qué no hacen algo más para seguir tocando? Ahí decidimos hacer algo de Pagode. Pero, claro, nosotros, nuestra idea era tocar solo Pagode raíz, así. Y, no pegó mucho y había bastante juventud. Y empezamos a tocar cumbia, todo en Pagode, era lo que hacíamos antes. Y la idea surgió así, y, bueno, y hasta el día de hoy, eso ya es un furor. No hay una banda de Pagode que no haga otros estilos. Hicimos punk, hicimos balada, sertanejo, bachata, todo lo pasamos a Pagode. Y, bueno, y así fue el tiempo. Música. 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 ¿Cómo surgió el proyecto de tener la banda Pagode de Océ, que hoy en día es bastante reconocido? No. Es medio confuso la historia. Yo estaba, bueno, en fin, yo me había alejado un poco de tocar Pagode. Me estaba dedicando más a la movida tropical. Yo había tenido un paso por Sonido Cristal de Paisandú y Miriam Pritos. y después volví para la banda de mi tío y como que me alejé un poco de tocar Pagodo después de un tiempo para acá me decidí volver y ahí empecé con Ale Melo a veces después con Calico participé en algunas ocasiones con la banda de Pete y Hugo el Pagodo B y ahí decidimos vamos a tener que armar la nuestra porque ya que tuvimos un tiempo atrás y funcionó el tema era conseguir músicos porque la mayoría estaban todos ocupados y nosotros no queríamos andar tocando con músicos de los otros estar dependiendo de otros y bueno ahí nos contactamos con Maxi Moraes que es un niño ya, no es un niño es un adolescente con muchas condiciones y bueno dijimos bueno vamos a hacer lo que hicimos con la banda de cumbia formarnos músicos contame como que empieza la experiencia de estar en el escenario y de tocar música que a vos realmente te gusta bueno la experiencia es algo único uno que le gusta la música ya sabe de por si lo que es cantar a mi por ejemplo me apasiona mucho y bueno y ahí un día le dije a mi hermano porque en cada boliche que iba que iba yo por ejemplo a divertirme me llamaban para cantar igual me escondía atrás de un parlante todo venía a cantar una y ya cantaba tres, cuatro entonces un día digo bueno voy a armar mi propia banda porque ya que todos me piden para cantar ¿por qué no? ¿por qué no voy a armar mi propia banda? y ahí está charlamos los dos y bueno ahora estamos en un proyecto pensamos grabar un tema también pero estamos a disposición para tocar no solo en boliche sino que en un cumpleaños hace poco tocamos en un cumpleaños y yo me reía porque me pidieron para cantar una música de Juan Liguerra y como hago en Pagode para cantar y tal y lo canté igual porque sabía música de él y lo canté que Juan Liguerra es bachata de la bachata vieja antes de Romeo Santos y todo y intenté encajar en el Pagode y gracias a Dios salió bien y todo hasta hasta el negro lo cantamos en Pagode para que vean porque yo empecé a analizar el público era gente mayor y lo que estábamos cantando había gente que sabía y había gente llena y digo bueno entonces vamos a cambiar un poco el repertorio y fue algo lo que hicimos y en innovar algo cantar más de los años 70 60 alguna música que sabía encajaba en Pagode y lo agarraba y lo agarraba igual claro es que eso te iba a decir el Pagode lo bueno que tiene es que cualquier música agarrarla y ponerla en el Pagode y queda bien hay que saber claro hay que saber encajarlo que está bueno y aparte en Pagode como les digo cualquier canción que ustedes toquen queda bien y hoy en día no importa la música que toquen la gente la baila igual no me voy a aprovechar ya que estoy ya que estoy al lado bajo hay que decirle todas las cosas que llevo al lado en Pagode que no hay que decirle 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 por eso que estoy me imagino que nos traen canciones preparadas porque la gente detrás de cámara está loca por escucharlos ¿no? unas cinco mínimas si podemos hacer si lo hacemos o que va a ser vivir o meu asunto que no muda e a cabeza no ajuda loucura tortura e que se da a minha tortura se o Deus se rompia só queria ver você por perto mas você sumiu é tipo um vício que não tem mais cura Y ahora me quiere a tu mamá La culpa es suda, el poder es su sonido Por tu venida, por tu apariencia, no puedes Soy tú No piensas que no te paramos con vos No te paramos, no hay una duda Te lo entrando, no hay un salto Si no sea lugar, no continúa No piensas que no te paramos con vos No piensas que no te paramos con vos No te paramos, no te paramos No piensas que no te paramos No me apaixoné, perdón que no inventé Si no te paramos Este miércoles no te puedes perder Una entrevista exclusiva con integrantes de Fábado de 12 No me gusta vivir aquí en amor No me gusta tener el pasado aquí y el presente No me gusta sentirme oscente Cuando tú vives a mi lado Y no me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme en tan solo De mi fantasma más de dos Venera o en tan solo Venera o en elante de amor Y no me gusta vivir así Asi Y así como si no doliera, así como si no estuviera Abrando en palabras puras, con las manos duras de arañar la arena Así yo no sé mil pedazos, paseándole a la bomba el alma el dolor Asumiendo nunca sorprendido Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez Vamos a armar un ajuar para una beba que van a hacer en septiembre El elegido de la abuela fueron estos conjuntos de Dralon Porque para septiembre todavía, que está frío, necesitan abrigo los bebés Porque no calientan el cuerpo cuando la temperatura no se la regulan en el momento de nacer Sino que la regulan días después Entonces tenemos que darle calorcito y temperatura con las prendas Y la abuela eligió estos conjuntitos de Dralon que son hipoalergénicos Porque son de un material que disminuye la posibilidad de producir roce y alergia en la piel de los bebés Que es muy delicada Y este es el otro conjuntito que en realidad es Lo armó la abuela con mucho amor y cariño Un enterito que es tejido Y le puso un saquito Estos dos conjuntos Los puede usar cruzados también Este conjuntito se lo puedo poner con la camperita Lo puedo usar con el jardinero El busito que viene por debajo de este Lo puedo usar también con el jardinero Vamos a armar el conjunto Mafra El arte de vestir tus pies Colores, colores, formas, texturas, calidad Y cuidados a la hora de elaborar cada calzado Experiencia y cariño en cada detalle Hace que te brindemos productos únicos en calidad y diseño Mafra El arte de vestir tus pies El arte de vestir tus pies El arte de vestir tus pies Sonidos disco Sonidos disco Iluminación insólito para tu fiesta Iluminación robótica Globos espejo Iluminación decorativa Láser gráfico Y pantalla gigante Contáctanos a través de WhatsApp Al 099 77 2385 O seguinos en nuestra página Sonidos disco El mejor sonido para tu fiesta Sonidos disco Aceptamos todas las tarjetas de crédito Hace de tu fiesta única Transformamos tus momentos en imágenes Y sonidos inolvidables Experiencias Conocimiento Profesionalismo Cómplices producciones Videoclip Videofotográficos Filmación de fiestas y eventos Pantalla gigante Y ahora con la novedad del momento Plataforma 360 grados Videos divertidos Editados individuales Y caracterizados Por contactos 099 770 109 O encontrarnos en las redes Cómplices producciones Parecido No es lo mismo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!